Es una cosa, y el participativo con los regidores es otra cosa. Yo te estoy diciendo esto, para que no se cometa este error que se cometió el año pasado. El año pasado aprobamos la sobra del presupuesto participativo. ¿Que ustedes no lo aprobaron? La sobra del presupuesto participativo, claro que sí, yo lo aprobamos. Claro que sí, nosotros aprobamos esta sobra con estas comunidades, y se hicieron varias reuniones, y aprobamos esta parte para que el alcalde ejecutara, porque entendemos que a estas personas no se puede poner el relajo, y nosotros aprobamos la sobra de las comunidades. ¿Cuánto puede decir que el ayuntamiento recibe 6.600.000, por ahí? 6.600.000, por ahí. Y 10 millones, que fue lo que ustedes aprobaron, no es el 40%. No, no es el 40%, es el 25% del 40%. Pero eso es de nómina. No, Francis, el presupuesto de inversión es el 40%. De ese 40%, y aquí tengo el reglamento que se aprobó para el presupuesto participativo. De ese 40%, nosotros aprobamos en principio que se tomara un 25% o un 30% para la inversión de las sobras que solicitaban. Y yo tengo aquí el reglamento, Francis, que si quieres, tú me puedes... Pero qué más fácil, aprobar el presupuesto general, o después aprobarlo... Y cómo tú puedes aprobar el presupuesto ilegal, Francis. Pero espérate, pero espérate, o aprobarlo con ramificaciones. Francis, no podemos aprobar el presupuesto ilegal, porque yo no puedo aprobar... Si nosotros aprobamos el presupuesto como está, estamos aprobando que se estén pagando 3 millones de dólares... Pero yo como ciudadano, hueviste, repito... Luego... Hueviste, repito, que me hicieron la paz del año pasado. No, Francis. Porque no aprobaron el presupuesto... No, Francis, no, no. No hicieron el presupuesto participativo. No hicieron la paz... No. Se habían hecho unas asambleas. No, señor, no hicieron nada. Oye, era asamblea la hizo... No, 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 no se supone que el consejo levanta un acta. Cuando vas a la asamblea... Entonces, la presidenta del momento, Sara Batista, me responde a mí que le solicito los documentos que no hicieron esta parte que le dice la ley. Y me refiere entonces al departamento de... A donde está el señor Oscar, yo creo que se llama. Y ahí entonces yo solicito. ¿Qué es lo que me entrega a mí? Las actas y las listas con la firma de los participantes en las asambleas comunitarias que le corresponde al Ejecutivo Municipal para enviarle a usted entonces el proyecto presupuesto. En base con el que le entrega el proyecto presupuesto que ustedes hacen, los que han habido abiertos, que no lo hicieron. Si tú como municipio de nuestro pueblo, de muchos años, hablando de que la cosa se cumpla, permíteme decirle, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo en que el Consejo de Regidores apruebe ese presupuesto como está, sabiendo que el alcalde dice, no pregúntate, estoy haciendo, si quieres que tome la respuesta, pero déjame terminar. Yo quiero saber si tú estás de acuerdo en que nosotros aprobemos que de 6 millones se gasten 3 nóminas y que las obras que necesitan el pueblo no se hagan porque hay que estar pagando empleo manía en un año también. No, no estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo? No, jamás. Ok, gracias. Pero tampoco estoy de acuerdo que ustedes no lo aprueben ahora y mañana lo aprueben por ramificaciones, como lo hicieron el año pasado. Ahí es que yo estoy. Y además, además, ¿dónde están las evidencias de que son 3 millones de pesos las nóminas? Oh, yo te estoy diciendo, usted estuviste en el 16 de agosto. Pero con las cosas vamos a hablar. Espera, espera. Pero ustedes no van a estar estudiando derecho, yo te escucho hablar de pide derecho. ¿Cómo dicen los abogados? A confesión de parte, relevo de prueba. Ahí están todas las grabaciones donde el alcalde dice que gasta 3 millones en nóminas y luego dice que la venta es 5 y medio. Primero, entran 5 millones 700 de subvención, más los albicios municipales que dan alrededor de 600 mil pesos. Con eso suma 6 millones 300 mil pesos. En este momento yo te... Y bajo ningún consejo nosotros... Yo te creo así porque tú me estás entregando documentos. Documentos, te estoy entregando de todo lo que he estado haciendo. Ahí yo te creo por el momento. Entonces vamos a parar lo que la otra parte puede tener. Pero por el momento yo te creo así porque tú me estás entregando documentos, no por lo que tú me estás diciendo. Ah, tú tienes fuerza tú. En el presupuesto... Eso estoy. En el regalo, Frank. Lo único que yo quiero es... Porque yo jamás me voy a exponer a defender a que sea por un presupuesto ilegal, jamás. Pero tampoco quiero que usted vuelva y hagan ahora lo que hicieron el año pasado. Mira, Frank, déjame aclararte y al pueblo que no me escucha. A diferencia del año pasado, donde se hicieron las asambleas con los bloques de barrio, a diferencia del año pasado, este año no se hicieron. Lo que se hizo fue que se tomó y se le sacó copia del año anterior, se colocó ahí y en una reunión que estuvimos con Manuel de Apol, mira, esta obra se hizo, esta obra no se hizo, está incriminada, pero no se ha hecho lo que habría que hacer para tomar en cuenta el presupuesto participativo. Tenemos que terminar ya porque... Pero yo quiero concluir diciendo porque los barrios tienen unas asignaciones que se hicieron y aquí llamó un amigo diciendo que ahí le hayan asignado a aprobar. Entonces, partiendo de ahí, es que tengo entendido que se hizo ese presupuesto, como dice Francis, por ramificaciones. El año pasado, pero nosotros aprobamos la obra de ese presupuesto participativo. Pero eso es lo que estoy diciendo, pero eso es lo que estoy diciendo. Que Francis dijo, yo estoy acuerdo... No, no, lo dijo Taher aquí en este programa, fue... Eso es lo que dijo Taher. Eso, pues ella fue la que trajo los documentos aquí. Y así mismo que tú, como tú estás abrazando tu presupuesto, yo lo tenía abrazadito ahí, y lo digo ahí, y dice... Gracias, Francis Fría, gracias, Ariel. No, no, Francis, yo te voy a decir que no se va a hacer porque es que no se hicieron las asignaciones de bloques. Es ok, eso es lo que yo quiero, que no se hagan como el año pasado. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Que el Consejo tiene que aprobar las erogaciones mensuales y el presidente visar las asignaciones que vaya a hacer? Todo eso es la ley, todo eso es la ley, eso está bien. Todo lo que vaya en beneficio del pueblo y acorde con la ley, yo creo que debe ser el consenso entre el Ejecutivo y el Consejo de Reidores. De manera que ha sido sustanciosa la entrevista. Muchas gracias, Ariel López. Gracias, Francis, y ustedes también. Vamos a la pauta.